Aquí vamos de nuevo a una nueva aventura, y ahora vamos a una ciudad natural. Besaba por el sol y saludaba por la luna, confundida con hermosos paisajes naturales y bañados por las aguas de los ríos, poblacionalmente pequeño pero geográficamente grande. Ese es el pueblo histórico que aún no ha despertado al siglo XXI. Y he llegado a Pedro García, que emoción señores, wow, 11 años específicamente que no recorrí a estos lugares. Al norte de la ciudad corazón, específicamente 24 kilómetros, este distrito municipal hace frontera con la provincia de Puerto Plata, es lo último que le queda a Santiago. Miren qué locura, aquí en Pedro García, en menos de 100 metros, un río que baja y un río que sube. Qué emoción, qué cosa más bien. Tiene varias opciones para bajar, yo decidí bajar por el río que baja. Lo malo es que no voy a poder mapear, pero ya, a la segunda vez que regrese, ya voy a tener más o menos idea de dónde puedo entrar. Seguimos. Yo lo encuentro con menos agua, usted me dirá ahí en los comentarios. Otro puente. Vamos a seguir el tiempo derecho. Había una piedra gigante que me lanzaba a este río caudaloso que hoy lo vemos en esta condición. Yo supongo que vamos a tener que seguir caminando arriba y abajo. Y me dijeron seguir derecho. El tiempo derecho. Crucecito aquí. En esta partecita ya toca mojar los pies. Vamos allá. Bienvenida al río. ¡Chuap! ¡Ey! Aquí vemos que el río hace playa. Qué maravilloso, a pesar de poca agua que tiene. Rápidamente empezamos a ver los charcos y usted comprenderá por qué le dicen los siete charcos de Pedro García. Los maravillosos siete charcos. Hola, vaquitas. El sendero es bastante asequible. Y más si usted va con tenis que no son muy rebalosos, se los recomiendo. Para niños también que puedan ir a caminar para allá. Aquí hace confluencia un río con el otro. ¡Qué maravilla! Miren qué pocita aquí también. ¡Hermoso! ¡Encantado! Ahí hay una poza. Una casa allá. ¡Guau! Mira, mira. Ese árbol grande. Son pequeñas pozas, pero el que anda en exploración, bueno, pues a mí me gustó. Yo no busco de que mojarme, pero sí, endulzarme la vida mirando estos pasajes. Otra entrada al río. Entra otra. Vanantial. Ahí está una de las pozas. Definitivamente Pedro García tiene su encanto. ¡Guau! ¡Qué lindo! Según vamos bajando, así encontramos más poza, más chiquito. ¡Guau! ¡Qué encantador esto! ¡Guau! Pedro García me ha dejado con la boca abierta. ¡Mire eso! ¡Mire qué chulería! ¡Guau! Y el no conoce su tierra, no sabe lo que se está perdiendo. Hay que salir a explorar. Como les digo, estos charcos lo que están faltan es de pisarlos. Como un pueblo visto vienen pocos visitantes. Y por un lado eso es bueno. Por un lado el río se mantiene bife. Pero la gente no disfruta de eso. Bueno, los lugareños de aquí de Pedro García sí. Yo sé que sí vienen y se dan sus charcos. Los mismos jóvenes que deben de apostar por un turismo interno. Seguimos adelante. Y vengan a pisarlo, vengan. Miren ese aquí. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Aunque encontremos ese así turbio. Lo que pasa es que a veces llueve y sus harinitas hacen que la tierra se desprenda. Y ocurre ese que se vea así turbio. Si lo ven ahí, vuelve a aclararse. Miren qué interesante. Miren cómo el agua brota. Del área. Se escucha el ruido. Del agua cayendo. ¡Qué emoción! Y usted ha sentido emoción en todo esto que estamos viendo. De aquí para abajo es que usted verá lo bueno. Usted verá ahora los lugares que vamos a ver. Ahí vemos una caseta. Indicando de que el área era muy fructífera. O es muy fructífera. Para mí lo es. Para mí lo es. Hay gente que están buscando charcos hondos. Pero a mí me encanta así tranquilo. Ahí ven unos de los charcos que ya se pueden nadar. Pero este que voy a presentar es uno de los papás. Miren eso. Usted ya que se puede lanzar. Con todo el gusto. Y a guau guau guau. Bajar aquí ya no es tan accesible. Pero usted hace el intento. No es ni que una cosa de otro mundo. Tiene que tener cuenta pasando. Porque puede rebalar. Pero yo lo encontré fácil de cruzar a ese lado. De aquí en adelante. Lo que vamos a encontrar más pozo. Pero hay uno ahí delante. Que a usted le va a encantar más. Otro caudal baja ahí arriba. Que nos filé entra a este río. Estos son lugares que hay que entrar. Porque de satélite no se ven. Yo quedé atónico con todo esto. De hecho en esta parte está bien boscoso. Aquí no me puedo quejar. Es maravilloso. A esta parte será regresar luego. Porque andaba con equipo. Y se me podría mojar. Pero fue una aventura. Yo poder seguir este río. Que les voy a mostrar ahora. Mira esa cascada. De por lo menos dos metros de caída. Yo no sabía que esto estaba en Pedro García. Les soy sincero. Yo esto lo voy a lanzar por las cuatro esquinas. Por todas las redes sociales. Yo voy a poner a Pedro García por lo alto. Esto no lo puedo dejar pasar ¿no? Ay pero solamente escuche esa cascada. Wow. 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 Que bendición. No está muy clara la historia de Pedro García. Pero de hecho y cuentos que dicen las personas. Fue un señor que llegó a Pedro García. Y cerró gran parte del área para ganadería. Lo que se menciona es que si el señor se llamaba Pedro García. Ya usted entiende el potencial que tiene esta tierra a nivel ecológico para hacer turismo. Bueno lo que usted entienda para vivir cosechar en tierra alta. Yo no creo que se pueda cosechar. Estas tierras tienen que ser productoras de lo que estamos viendo en este video. Productoras de agua. Wow. Que belleza fuera. Más bosque. Y nos vamos ya. Vamos a darme un chapuzón. Y seguir caminando el pueblito de Pedro García. Vieron que entero. Cuando usted se quiera arrancamos para acá de nuevo. Así que vamos a seguir caminando. Viva. Ah yo no me puedo ir sin darme un chapuzón. Esta agua es bastante rica y cristalina. Yo ni a qué. Así que vamos a disfrutar un poquito de este lugar maravilloso. Que es Pedro García. Yo se los recomiendo. Ojalá los lugareños tomen acción en esta área. Mire, mire. Eso es cosa de Dios simplemente. Wow. Que bello. Pedro García. Estos chalcos son hermosos. Lo más interesante de esto es que lo voy a poner en el mapa. Esto hace parte de los 7 chalcos. Tienen nombres cada uno. Mientras lo voy a poner en el mapa le voy poniendo los nombres. Qué hermoso. Qué hermoso. Se vieran visitarlo más. Digo, es la temporada también. La gente busca cuando hay más calor, busca los fríos. Pero ya tienen este de Pedro García. ¿Sabes qué hermoso? Qué hermoso Pedro García. Vamos a dejar imágenes 360 con el tronco. Como sé que ustedes se merecen esto y más. Lo voy a dejar automáticamente salga el video. Usted podrá acceder a estas imágenes 360. También lo dejaré en un enlace aquí mismo en este video. Así que usted puede disfrutar de él. Automáticamente esté viendo el video. Si quiere lo para y va a disfrutar de él. Eso es decisión suya. Bien, le estaré posteando en las redes sociales o Bar Walker para que puedan disfrutar de las imágenes. No tan solo en video. También voy a subir los podcast en Spotify y varias plataformas de audio. Vamos a darle para adelante a esto. Mientras cruzaba el charco me topé con estos cuadros. Alguien me dejé saber lo que significa y esperemos que sea bueno lo que significa. Es un poquito complicado pasar por ahí pero no es tan tan. Quizás las autoridades tengan un poco más de interés y manden enter. Vamos a recoger esta vaina. Llevan ahí y que arreglen esto. Van a venir más personas porque yo publique estos videos. Miren que interesante esto. Esperemos que le pongan unos letreritos. Ojalá. El sendero está bonito. Nada más. Falta de señalización. Pero todo está perfecto aquí en Pedro García. Un poquito de basura. Imagínense. Eso no se controla aún. La gente sigue trayendo basura. Saliendo a la ciudad tengo que mostrarle algo que ocurre ya en el puente chiquito. Este puentecito que usted ve. Bueno pues cuando bajamos hay una situación que no puedo dejar de pasar. Lo voy a publicar en la voz del yaque. Y ustedes saben que yo tengo mi cuenta. Que se trata de esto. De la situación con los medio ambiente y la contaminación. La ventaja que tienen que son pueblos chiquitos. Yo espero que sea resuelto lo más rápido posible. Y si no entraba al club no era un video de Oval Walker. Acuérdense que mi parte activista me llama más la atención. Y a mí también me gusta mirar en qué se gastan los fondos de los pueblos. Encontré este parque cerrado. Un poco de bulla estaba el pueblo. Una situación grave que hemos visto que ha cobrado hasta vida. Esta cancha está un poco descuidada. Quizás no le han puesto mucha atención. Tal vez no hay mucha actividad. Pienso yo. Pero usted puede comentar. Usted es libre de comentar lo que usted quiere. Esperemos que a la cancha le ponga un poco de atención. Mire cómo está la basura. Y simplemente dos perros. Aquí no lo está visitando más nadie. Vemos el club pero no lo veo en común. En óptima condición. Déjame acercarme para allá. Para luego tomar una foto con el tron. Pero ahí está bonito. Está bonito. Está chulo. Falta de pintura. Aquí está. Pero ahí está. Ahí. Maravilla. Y es una escuela que tienen ahí. Vemos libros. Vamos a ver el busto de Pedro García. Bueno. Falta de condición. Vamos a ver los sueños de acá. Uy. Los sueños. Queremos ver los recuperos. Ustedes vieron la parte de atrás. Parece que bajaba agua ya no. Los pueblitos chiquitos no conllevan tanto presupuesto. Pero yo veo que tienen varias leyes. Que no se puede levantar motor. Eso está bien. Maravilloso. Esperemos que así mismo sea con el ruido. Ahí vemos el campo santo. Está bonito dentro de lo que cabe. Veo yo. Y la vaina. Habiendo tantos lugares donde poner música. Cogen el jodido. Hay que aprobar leyes drásticas para esa situación. Mientras tanto. Miren qué hermoso árbol. Ahí ven el parque. Su iglesia. Qué lindo. Pedro García. Es bonito. Algunas cositas que hay que cambiar. Como por ejemplo eso. Que el agua negra va al río. Wow. Ese es un malecón. Esperemos que las autoridades presten atención a esto. Vuelvo y repito. Pequeño pueblo no llevan tantos recursos. Como llevan nosotros. Pero definitivamente Pedro García es encantador. Wow. Yo asumo que esta era la familia de Pedro García. Así que voy a buscar la historia y le voy a dejar ahí. Pero yo asumo. El parque de los Pedro Garcientes ausente. Así se llama. Viendo el mapa se me quedaron algunos lugares. Como el play. También hay una virgen. Pero a la segunda vuelta lo tendré. Créanme que sí. Así que nos vemos después. Yo tengo que regresar para estos charcos. Hablamos después. Syscribete. Obau Walker.